Internación, inscribite y conoce la diferencia. Muy contento por poder ayudar a esta gente que estaba necesitando de estas herramientas para buscar una mejor calidad de vida, que es una misión que tenemos encomendada por nuestro director general, el ingeniero Zacarías, y por el mismo presidente de la República, que busquemos que la gente esté cada vez mejor. Es una herramienta que al que le toca tener, le ayuda bastante. Usted está viendo la alegría, la emoción que está teniendo esta gente, y eso es un poquito lo que nosotros buscamos, y una satisfacción también, porque es un trabajo bien hecho, coordinado con la Fundación Solidaridad. Trajimos 28 sillas, en principio nos pidieron 18, pero al final se aumentó a 28 por la demanda que hay. Vinieron de otras localidades también, algunos no están pudiendo llegar por el tema climático, pero aquellos que están anotados y que fueron revisados por la Fundación van a recibir sus respectivas herramientas de movilidad ahora.